Amigas, amigos, bendecidos sean todas y todos ustedes. Déjenme contarles que a lo largo de toda mi vida hay una canción que interpreta Alberto Cortés. La canción se llama Gracias a la Vida, y dentro de ella hay una estrofa que me gusta y que me gustará siempre. Dice, Gracias, gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y yo quisiera, amigas, amigos, en esta ocasión, pedirles a ustedes un favor. Un favor que, desde luego, sería una especie de tributo de parte de todas y todos ustedes a esa vida que nos ha dado tanto. Yo quisiera pedirles, amigas, amigos, que ustedes sean como el sol, levantándose temprano y no acostándose tarde. Que ustedes sean como la luna, que brillen siempre en la oscuridad. Que ustedes, amigas, amigos, sean como los pájaros. Coman, canten, beban, y vuelen, vuelen hasta el infinito. Y también, que ustedes sean como las flores, enamoradas del sol que nos da su calor, pero siempre fieles a sus raíces. Que sean como la fruta, bella por fuera, saludable por dentro. Que ustedes, amigas, amigos, sean como el día. Que lleguen y se retiren sin hacer alardes. Y también, que sean como el río, siempre, siempre hacia adelante. Pero además, que también sean ustedes una luciérnaga. Que, aunque ustedes sean pequeños, siempre emitan su propia luz, pues su propia luz, los hará grandes ante el universo. Finalmente, yo quiero, amigas, amigos, que ustedes sean como el agua. Buenos y transparentes. Eso es un motivo más que suficiente para ser agradecidos con la vida. Con esa vida que nos ha dado tanto.